Música Buenas noches queridos amigos, amigas que nos siguen domingo a domingo en coordenada sur Un saludo especial, un domingo lluvioso en la ciudad de La Paz Un saludo desde La Paz a nuestro compañero de trabajo Andrés Salari que continúa en Buenos Aires Y desde Buenos Aires Andrés nos va a presentar los temas más novedosos de esta semana Esta semana ha sido una semana frenética con una velocidad informativa en el campo geopolítico Que ha sorprendido al mundo entero, a unos más que a otros Pero que en algunos países se han hecho a los desentendidos por una información que Andrés la va a presentar en unos minutitos Los medios de comunicación hegemónicos han estado dándole la espalda a una denuncia estremecedora Que compromete a uno de los gobiernos más importantes del siglo XX y XXI Y por lo tanto este programa va a estar concentrado fundamentalmente en el análisis de este hecho Que desde mi punto de vista constituye uno de los centros de gravedad que explican hoy el conflicto Rusia-Ucrania Digitado desde los Estados Unidos y con la OTAN y la Unión Europea como cabecera de playa Así que buenas noches querido Andrés Esta semana ha sido una semana intensísima No solamente por esta denuncia, por este artículo de denuncia que ha hecho uno de los periodistas más consagrados de los Estados Unidos Pero también esta semana ha sido una semana muy movida por el viaje que ha hecho el presidente Zelensky a la Unión Europea Ha estado presente en el Reino Unido También creo que se ha reunido con el presidente Macron en Francia Y ha hecho declaraciones importantísimas Pero también esta semana hemos tenido la comparecencia del presidente Biden en el Congreso norteamericano Su segundo informe a la Nación en el que se ha destacado fundamentalmente una declaración de guerra contra China De una manera cada vez más abierta, más explícita Y por supuesto hemos tenido un... estamos viviendo circunstancias dramáticas que consternan al mundo entero Como el terremoto en la frontera de Turquía y Siria Que también tiene que ver con la geopolítica Y finalmente el anterior fin de semana, el día domingo Para América Latina, especialmente para los movimientos progresistas Ha sido un día de fiesta El presidente Lazo ha sufrido una derrota estrepitosa En un referéndum al que él mismo convocó con la intención de relegitimar un gobierno alicaído Y probablemente hoy viviendo sus días más lóbregos Como gobernante de nuestro... del Ecuador Así que Andrés, en tu condición de periodista Danos el panorama de otro periodista Que ha hecho... que ha estremecido al mundo entero Con su... con su... artículo Que salió este día, este miércoles ¿Cómo estás Juan Ramón? Un abrazo grande Otro para todos quienes nos siguen a través de la pantalla del Avia Yala Aquí en coordenadas sur Obviamente que vamos a hacer el tratamiento Desde esta... desde esta latitud Desde esta coordenada como estamos acostumbrados Y el tratamiento de hoy tiene que ver Vamos a poner el foco justamente como vos anticipabas En un atentado terrorista Que realizan los que en nombre de la democracia Nos tienen acostumbrados Aunque los medios hegemónicos lo oculten sistemáticamente A utilizar este tipo de acciones Para impulsar la democracia en todo el continente Hay una denuncia Hablamos obviamente del gobierno de Estados Unidos Hemos tocado aquí el caso del gasoducto del Nord Stream Que lleva gas desde Rusia hasta Alemania Recordamos que en el segundo semestre del año pasado Explotó el gasoducto misteriosamente Primero parecía que había una fuga Después se confirmó que era una explosión Washington le echó la culpa a Moscú Una cosa que es medio rara Porque sería como que el gobierno de Bolivia Le tire una bomba a la planta piloto del litio O sea, es medio extraño Que un gobierno se ataque a sí mismo Ya vamos a estar desarrollando con mayor detalle El caso Pero lo cierto Y también hay controversia En torno a la denuncia del periodista Que es Seymour Hersh Es estadounidense Es una persona mayor Y hay controversia Porque nos ha hecho muchas denuncias Muy contundentes en las últimas décadas Pero ahora se le está criticando Que lleva adelante o difunde algunas denuncias Solo con una fuente Y que además es anónima Lo que está denunciando ahora Es que hubo una acción terrorista deliberada Organizada por el gobierno de Estados Unidos Para volar el gasoducto Que lleva este recurso natural Desde Rusia hasta Alemania Hasta Alemania Lo que yo les propongo que hagamos hoy Es que repasemos algunos elementos Que vamos a poner en pantalla Para ver si la denuncia de Hersh Al final podemos ponernos de acuerdo Juan Ramón o no En si esta denuncia es verosímil o no Podemos proponer ese ejercicio Para definirlo al final del programa Vamos a ver cómo es la denuncia Desde el canal France Press Que me pareció que las periodistas Tienen una posición muy interesante Vamos a ingresar en tema con ese material Y es que Estados Unidos En junio del año pasado Por orden directa del presidente Joe Biden Mandó a un grupo de buzos De la marina estadounidense A que realizara una operación especial Aprovechando unos ejercicios Que realiza la OTAN Anualmente en el mar báltico Llamados Baltops En este caso Baltops 2022 Para colocar explosivos En los gasoductos Nord Stream Unos explosivos que la armada noruega Aliada determinante de Estados Unidos En este plan Hizo detonar tres meses después En septiembre de 2022 Bien, la premisa de esta investigación Es preguntarse por qué Rusia Que ha sido acusada por Estados Unidos Como responsable de estos sabotajes Habría estado interesada en destruir una infraestructura tan clave El Nord Stream 1 Era una infraestructura clave Una gran fuente de ingresos para Rusia Y por otro lado Suponía un vínculo De enorme dependencia Entre Europa y Moscú Particularmente entre Alemania y Moscú Entonces Seymour Hersh Se pregunta Por qué ningún gran medio de comunicación occidental Ha indagado en estos sabotajes Ni siquiera después De las declaraciones De las autoridades estadounidenses Tan en contra del Nord Stream Como cuando el mismo Joe Biden Recordemos en febrero El 7 de febrero de 2022 Dijo abiertamente Al lado de Olaf Scholz Que si Rusia invadía Se acabaría el Nord Stream Mientras Tammy Horp Portavoz de la CIA En una afirmación parecida Dijo esta afirmación Es total y absolutamente falsa Bueno y quién va a investigar A Estados Unidos Rosas Y Estados Unidos Es el policía del mundo A ver Bueno la CIA desmiente Así que todo lo que la CIA desmiente Después se termina confirmando Algunos fragmentos muy cortitos De la nota de Hersh El presidente Joseph Biden Consideró que los gasoductos Eran un vehículo Para que Putin Utilizara el gas natural Como arma para sus ambiciones Políticas y territoriales Esa ruta directa Que evita pasar por Ucrania Había sido una bendición Para la economía alemana Dice Hersh Que disfrutaba de abundante Gas natural ruso barato Suficiente para hacer funcionar Sus fábricas Y calentar sus hogares Al tiempo que permitía A los distribuidores alemanes Vender el gas sobrante A toda Europa Occidental Desde el principio Washington y sus socios Antirrusos de la OTAN Consideraron que el Nord Stream Era una amenaza Para el dominio de Occidente Los temores políticos De Estados Unidos Eran fundados Dice Hersh Putin dispondría ahora De una importante Fuente de ingresos adicional Y muy necesaria Y Alemania Y el resto de Europa Occidental Se volverían adictos Al gas natural A bajo coste Suministrado por Rusia Ahí está el mapa Lo estamos viendo Se terminó el Nord Stream Cuando lo detonaron Con una bomba Seymour Hersh Presenta detalles De una fuente En el que acusa A algunos funcionarios De alto nivel De Estados Unidos Incluido el presidente Biden Que tiene Y lo vamos a ver En el programa Con Ramón Algunos intereses En Ucrania Que yo no termino De descubrir Pero que son Bien suficaces Bueno Estamos Estamos viendo Andrés El mapa Que muestra Que registra El gasoducto Desde El noroeste De Rusia Que pasa Por el mar Báltico Y que llega A un puerto De Alemania Tiene más o menos Como 1250 kilómetros De extensión Es uno de los gasoductos Más grandes Que tiene El mundo entero Este gasoducto Iba A transformar Prácticamente Las relaciones Entre Rusia Y la Unión Europea No solamente Rusia Y Alemania Era Y por eso decía Al principio Este gasoducto En realidad Vendría A Darnos Un conjunto De Explicaciones Acerca Del conflicto Rusia Ucrania El involucramiento De la OTAN Y obviamente El sometimiento De la Unión Europea La geopolítica Energética Global Andrés Y los que nos Están mirando Giraba En torno Precisamente A este Segundo Gasoducto Porque ya Rusia Había construido Un primer Gasoducto El primer Nord Stream 1 Y que pasaba Y que pasaba Por territorio De Ucrania Para proveer Gas Alemania Alemania Se estaba beneficiando En los últimos Diez años Con un gas Barato Que estaba Impulsando La economía Alemana La industria Y que además Abarataba Los costos De la población Alemana Pero El gas No solamente Era para Alemania El gas Le llegaba A Italia Y el gas Se distribuía A otros Países En Europa Por lo tanto Este gasoducto Que tiene Una inversión Este segundo Gasoducto El Nord Stream 2 Que tiene Una inversión Superior A los 12 mil Millones De dólares Y que se lo Ha hecho Bajo El mar Era un Gasoducto Que iba A transformar Por un lado La economía De Rusia Por otro lado La economía De Alemania Y en el caso De Rusia Se estimaba Andrés Que la exportación De más de 55 mil Millones De metros Cúbicos De gas Creo Que se exportaba Alemania A día Esta Esta exportación Le significaba Estimadamente Hay una Hay una Estimación De más o menos En los próximos Diez años Del 40% De los ingresos Netos De la economía Rusa Fíjate La dimensión Económica Que tenía Los beneficios Económicos Para Rusia Y en el caso De Alemania Les reducía Los costos De la energía Era energía Barata Energía Medioambientalmente Aceptable ¿No? Pero que además Ponía Alemania Es decir Fortalecía El desarrollo Industrial Tecnológico Y ratificaba La vanguardia De la potencia Económica Alemania En En la Unión Europea Probablemente Mucho más Arriba Que Francia Y el Reino Unido Entonces Este Atentado Terrorista La destrucción De este De este Gasoducto Efectuado Según El periodista Hirsch Seymour Hirsch Según él Fue Efectuado Por Busos Altamente Especializados En el centro De salvamento Y buceo De la marina De los Estados Unidos Le pusieron Durante unas maniobras Que realizan Periódicamente En el mar Báltico La OTAN Pusieron C4 Que es un explosivo Que tiene Probablemente Cinco Diez veces Más potencia Que la dinamita ¿No es cierto? Y entonces En una Combinación En Complicidad Con Noruega Estados Unidos Es lo que dice El periodista Hirsch Se habría Realizado Este acto De terrorismo Ahora bien Además Además Juan Ramón Perdón Sí Pusieron primero La carga Y claro No la iban Porque utilizaron Los ejercicios militares Que vos mencionabas Que se hacen anualmente Y pusieron Para detonarla Por control remoto Entonces después Pasó otro O un avión Aparentemente O un helicóptero No recuerdo exactamente Lanzó unos sonares Al océano Tres meses después De los ejercicios Para que no Obviamente Si se hacían los ejercicios Y al otro día Explotaba el gasoducto Era un problema Para armar eso bien Y quitar cualquier huella De la accionar De Estados Unidos Utilizaron ese mecanismo Exacto Ahora Sigamos con esta Con este análisis Andrés De la voladura De este gasoducto ¿A quién beneficiaba? Este gasoducto Y se ha escrito Bastante Sobre Sobre Los beneficios De ese gasoducto Beneficiaba A una relación Geoestratégica Entre Rusia Y la Unión Europea Insisto Colocando Alemania En la vanguardia Del desarrollo Económico Con energía barata Primero Segundo Este gasoducto Facilitaba La propuesta De Rusia De una Alianza Con la Unión Europea Para preservar La paz A largo plazo Por lo tanto Fíjate El bombazo Que le ponen Al gasoducto No solamente Rompe La relación Energética Entre Rusia Y Alemania Sino que echa Al tacho La posibilidad De una Coexistencia Pacífica Entre Rusia Y la Unión Europea Por supuesto Eso No le interesaba En absoluto A los Estados Unidos Porque eso Le permitía A la Unión Europea Tener un margen De autonomía Respecto a la dependencia Histórica Desde la Segunda Guerra Mundial A los Estados Unidos Y de hecho El propio Schultz Antes de asumir Su responsabilidad Como primer ministro Como Ahí Como canciller De Rusia Estaba entusiasmado Con este proyecto Que En realidad La Canciller Merkel Lo había Impulsado Con un gran Entusiasmo Porque Merkel Si Tenía Plena Conciencia De lo que Significaba El abastecimiento De un gas Barato Desde Rusia Para su país Ahora bien El otro dato Creo que Es importante Andrés Y queridos Amigos Amigas Es que Esta Esta intención De torpedear De destruir El gasoducto No es No es Reciente Esta Ha sido Una intención Que viene Desde el gobierno Del presidente Trump Pero incluso El presidente Trump En una declaración Explícita Señaló Que si se Complotaba Que si Se saboteaba El gasoducto Rusia Alemania Iba a provocar La tercera guerra mundial Fíjate Que el propio Trump Tenía Conciencia De lo que Iba a significar No es cierto El sabotaje De este Y lo que hizo Trump Fue presionar Diplomáticamente A la A la A la Canciller Merkel Para que Pueda Dilatar Para que Pueda Bloquear La continuidad De este Gasoducto Incluso Trump A dos horas Antes de dejar La presidencia Aplicó Un conjunto De medidas De unas Sanciones Unilaterales A Las empresas Encargadas De la construcción De este Gasoducto Y finalmente Para terminar Este comentario El tema Acá Fíjense Es que No es El sabotaje Y las consecuencias Del sabotaje Si bien Están Dirigidas A Frenar El desarrollo Energético De Rusia El De Proyectar Una relación Pacífica Con la Unión Europea Acá No era Solamente Rusia El país Beneficiado El Nord Stream Fue construido Por un Por un Conglomerado De empresas La Gasprom Por supuesto Que tenía El 51% Pero también Empresas De los Países Bajos Empresas De la Propia Alemania Y creo Alguna Empresa De Francia Por lo Tanto Fíjate Que Este Acto De terrorismo Termina Socavando La propia Inversión De Países Europeos Y por Supuesto Golpeando Duramente La economía De la Empresa De gas Más Grande Del mundo Que es Gasprom Bueno Es una Batalla Geopolítica Y ese Tema De la Tercera Guerra Mundial Juan Ramón Me parece Que es Clave Porque Yo tengo La sensación De que Estamos En medio De la Tercera Guerra Mundial Y en Algún Punto No Nos dimos Cuenta Y esto Es lo Que piensan Estos Sectores Ultraconservadores Que están Enquistados Enquistados En la Burocracia De Washington Por ahí Estaba Leyendo Alguna Alguna Algún Fragmento De la Cosmovisión De esta Gente Del Proyecto Para el Nuevo Siglo Americano Del que Forma Parte Victoria Nulan Una De las Organizadoras Del Ataque Y Ellos Sienten Que La Tercera Guerra Mundial Está Por Venir ¿Por qué? Por el Expansionismo Territorial El Militarismo Y lo Que ellos Entienden Como la Política Hegemónica De Rusia Y De China A la Que Ligan A ese Poder A la Alemania Nazi Y A Japón En la Segunda Guerra Mundial Entonces Con esta Visión Del Mundo Por supuesto Que este Gasoducto Es lo Que le Da Lo Que le Da Recursos A esa Potencia Hegemónica Que Estados Unidos Interpreta En Rusia Y En China Bueno Con China Son otros Los motivos Pero tiene Que ver En la Misma Batalla Que estamos Viviendo Y en lo Que vos Mencionabas Y venimos Viendo En los Últimos Meses De una Actitud Tremendamente Agresiva Por parte De Washington Hacia Pekín Según Esta Visión Ultraconservadora Los Poderes Insatisfechos Con el Orden Internacional Establecidos Aprovechan La Debilidad Y La Laxitud De Las Democracias Occidentales Para Adoptar Una Actitud Nacionalista Militarista Y Cada Vez Más Delicosa Entonces Con esa Visión Claro Tenemos Que Atacar Tenemos Que Generar Una Guerra Entre O Generar El Occidental Que Es Algo Clave Para Para Los Intereses De Washington Y Que A vos Te Llamaba La Atención En Los Últimos Tiempos Lo Has Expresado Muchas Veces Como Es que Europa No Se para Y Dice Momento Nosotros Tenemos Intereses Necesitamos Energía Tenemos Que Tener Un Vínculo Con Moscú Y Estados Unidos Se Lo Prohíbe De De hecho Acabamos De Ver Que Hubo Una Presión Extraordinaria Para Que Olaf Scholes Mande Los Famosos Tanques De Guerra Al Frente Ucraniano En fin Propongo Que Hagamos Una Pausa Y Después Veamos Nos Adentremos En Victoria Nuland Que Es Una Funcionaria Clave Para Entender La Política De Washington En Ucrania Y En La Relación Con Moscú Y Para Seguir Escarbando A ver Si Es Verosímil La Denuncia Que Unidos Ya Regresamos En Coordenada Sur Estás Viendo A Via Yala Televisión Un Continente De Culturas Continúas Viendo A Via Yala Televisión Un Continente De Culturas Segundo Bloque De Coordenada Sur A ver Vamos A situarnos En El A 2014 Juan Ramón Y Toda Nuestra Audiencia En Ucrania Hubo Un Golpe De Estado Removieron Al Presidente Víctor Yanukovych Que Era Más Cercano A Moscú Para Que Para Obviamente Poner Gobiernos Aliados A Los Intereses De Washington Y Que Ellos Lo Llaman Tengan Una Relación Más Cercana Con Europa Y Se Alejen De La Esfera De Moscú Recordemos Que Ucrania Obviamente Tiene Límite Con La Federación Rusa Victoria Nulan Fue Una Ucrania Al Que Organizaron En El Estado Plurinacional De Bolivia Llevando Adelante E Impulsando Un Proceso De Desobediencia Civil No Vamos A Tratarlo A Poder Tratarlo Con Detalle En El Programa De Hoy Pero Es Muy Interesante Si Alguien Quiere Seguir Por Su Cuenta Ese Proceso Realmente Vale La Cuenta Ahora Lo Muy Grande En Lo Que Se Conoció Como En Euromaidán Y Se Va A Reunir Con Víctor Yanukovych El Presidente Ucraniano Que La Recibe Y Después Se Va A Producir Una Escucha Telefónica Que La Pone En Aprietos Vamos A ver Una Conversación Muy Poco Diplomática Sobre La Transición En Ucrania Hace Que Estados Unidos Se Disculpe Ante La Unión Europea La Secretaria De Estado Adjunta De Estados Unidos Para Europa Que El Jueves Se Reunió Con El Presidente Víctor Yanukovych Para Abordar La Crisis Ucraniana Hablaba Con El Embajador De Estados Unidos En Ucrania Cuando Alguien Grabó Sus Palabras En Una Fecha Desconocida Y Las Colgó En Internet Ambos Hacían Alusión A La Oposición Ucraniana Y Descartaban Al Ex Boceador Vitaly Klitschko Como Posible Miembro Del Gobierno Y Es No Voy a Comentar Dice Victoria Nulan Voy a Hacer Un Breve Contexto Ramón Para También Entender Que Sucedió Ahí Lo Que Trascendió Mediáticamente En El Momento Fue Que Victoria Nulan Le Había Faltado El Respeto A La Unión Europea Porque Había Dicho Fuck The UA Que Es La Unión Europea ¿Qué Pasaba? Todavía No Había Caído Yanukovych No Se Había Consolidado El Golpe Y Victoria Nulan Estaba Hablando Con El Embajador De Estados Unidos Y Estaban Diciendo Quién Debía Ser El Gobernante Juan Ramón Quién Debía Gobernar Ucrania Lo Estaba Decidiendo Victoria Nulan En Esa Charla Con El Embajador De Estados Unidos Cuando El Embajador Dice Deberíamos Avisarle A La Unión Europea ¿No? O Dialogarlo Con Ellos Ahí Es Donde Victoria Nulan Le Fuck Fuck La Unión Europea Que Se Vayan Al Carajo Pero Es Tremendo Porque Lo Que En Realidad Nos Muestra La Charla Es Una Comunicación En La Que Ellos Están Decidiendo Quién Va A Ser El Próximo Presidente De Ucrania Cuando Todavía Víctor Yanukovych Estaba En Ejercicio De Funciones Todavía No Había Sido Derrocado Mirá Ahora Lo Sale De La Charla Y Le Va A Declarar Esto A La Prensa En Kiev Es La Ahí va Vimos El Rostro Dice Victoria Nulan No Tengo Dudas De Que Después De La Reunión Que Tuvimos El Presidente Yanukovych Va A Saber Lo Que Tiene Que Hacer Es Impresionante Y Después Y Además Me Parece Impresionante Cómo Le Habilitaron A Los Funcionarios De Estados Unidos Por Supuesto Que Este Proceso Tiene También Sus Complejidades Pero Cómo Les Habilitaron Para Que Lleven Adelante Todo Este Proceso Golpista Mirá Esta Imagen Es Muy Buena Juan Ramón Victoria Nula Vamos A ver Si La Podemos Poner Con El Cuadrito La Nota Que Sigue Reparte Va A la Plaza Del Maidán Todavía No Había Caído El Gobierno Mirá A Repartir Pan Juan Ramón A Los Manifestantes Y A La Policía Te Imaginas Vos A La Subsecretaria De Estado De América Latina Llegando Durante Los 21 Es Es Espectacular Ahí La Señora Le Rechaza El Pan Llévatelo Mejor No Quiero Marrajeta Bueno Así Así Se Mueven Estos Compañeros Esto Es Lo Que Esta Es La Manera En La Que Operaron Y La Ingerencia Que Tuvieron En El Golpe Contra Víctor Yanukovic Por supuesto Que Esta Imagen Refiere A La Revolución De Colores Y A Todo El Manual Proceso De Desobediencia Civil Que Podemos Estudiar Si Nos Interesa El Caso Después De Esto Juan Ramón Victoria Nulan Vuelve A Washington Y Esto Es Muy Interesante Por Lo Que Por El Análisis Geopolítico Que Vos Hacías Antes Del Coro Va A Una Reunión A Rendir Cuentas Con ¿Quién Es La Reunión? ¿Quién? ¿A Dónde Es? En Una Sede De Exxon Y De Chevron Entonces Vamos A ver Yo le hice El doblaje A Victoria Nula Vamos A ver Un Primer Corte De Eso No Necesito Contar En Este Auditorio Que Son Tiempos Históricos Y Desafiantes Para El Pueblo De Ucrania Para Nuestras Relaciones Con Ucrania Y Para Las Personas Que En Cualquier Lugar Les Preocupa El Futuro De Este Gran País El El Mundo Está Mirando El Drama Que Acontece En El Centro De Kiev Luego De Que La Sangre Fuera Derramada Por Las Fuerzas De Seguridad En Noviembre El Movimiento También Se Volvió Por La Justicia Y Los Derechos Civiles Ucrania Merece Tener Un Gobierno Los Ucranianos Merecen Tener Un Gobierno Que Los Respete Que Los Escuche Que Los Proteja Un Prominente Empresario Ucraniano Me Dijo Que El Mayor Logro Del Movimiento Social Es Que Prueba Que El Pueblo De Ucrania No Volverá A Apoyar Ningún Presidente Ahora O En El Futuro Que No Los Lleve A Europa Estamos Junto Al Pueblo De Ucrania En Su Búsqueda Por Justicia Dignidad Humana Seguridad El Regreso De Una Economía Saludable Y Personas De Todas Las Edades De Todas Las Clases Son Los Dueños De Su Futuro Y Salieron A Las Calles Para Demandar Un Futuro Europeo Lo Que Están Haciendo Pacíficamente Con Gran Coraje Desde Su Independencia En 1991 Estados Unidos Ha Apoyado A Los Ucranianos A Construir Objetivos Democráticos Instituciones A Promover La Participación Cívica Y Las Buenas Instituciones Todo Con Inspiraciones Europeas Hemos Invertido 5.000 Millones De Dólares Para Asistir A Ucrania En Estos Objetivos El Apoyo De Las Personas De Esta Sala Es Absolutamente Esencial Les Agradecemos Por Todo Lo Que Han Hecho Les Agradecemos Por Esta Sociedad De Tantos Años Y Esperamos Continuar Junto A Ustedes Hombro Con Hombro ¿Por Que Juan Ramón Exxon Y Chevron Tienen Tanto Interés En Que No Haya Un Gobierno En Ucrania Con Buenas Relaciones Con Moscú Y Que Haya Otro Mucho Más Cercano A Washington Y A La Unión Europea La Declaración Y La Puesta En Escena De Nulan Cuando Regresa De La Plaza Indica Evidentemente Que Parte De Ese Financiamiento Para Desestabilizar Al Gobierno Vino De Las Empresas Petroleras Vos Conocés Muy Bien El Financiamiento Para La Democracia En Bolivia Juan Ramón De Todos Los 90 De Los Principios Los 2000 5 Mil Millones De Dólares Para Ucrania Juan Ramón Es Un Número Impresionante Vamos A ver Una Más De Victoria Nulan Ahí En Esa Reunión Pasé Más De Dos Horas Con El Presidente Yanukovych Fue Una Conversación Dura Pero También Realista Ahora Lo Que Se Requiere Son Pasos Inmediatos Para Desescalar La Situación De Seguridad Y Pasos Políticos Inmediatos Para Terminar La Crisis Y Traer Ucrania De Vuelta A Las Conversaciones Con Europa Y Con El Fondo Monetario Internacional Hay Reformas Que El Fondo Monetario Insiste En Ver Como Necesarias Para Conseguir Una Larga Salud Económica Para El País Un Nuevo Acuerdo Con El Fondo Monetario Internacional También Enviará Señales Positivas Para Los Mercados Privados Y Aumentará Las Inversiones Directas Que Ucrania Necesita Urgentemente No Hay Otro Camino Para Lograr Estabilidad Política Y Crecimiento Económico A Largo Plazo Para Ucrania Entonces Es Hora De Terminar El Trabajo Como El Vice Presidente Biden Remarcó Anoche El Presidente Yanukovych Tiene Una Opción O Sigue El Camino Que Lo Lleva A La División Y Al A 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 Dos Elementos Acá Juan Ramón El Fondo Monetario Internacional En El Discurso De Victoria Nulo Hubo El Golpe Y Después Del Golpe Vino El Acuerdo De Ajuste Con El Fondo Monetario Internacional Historias Que Conocemos Muy Bien En América Latina Con Estos Cambios De Régimen Y Lo Otro Esto Sucedió En Año 2014 Gobernaba Obama Biden Era El Vicepresidente Y Victoria Nulan Viste Que Dijo Como Dijo El Vicepresidente Biden Anoche Yanukovych Tiene Dos Opciones Que Tiene Históricamente El Entonces Vicepresidente Biden Ahora Presidente Con Ucrania Después Del Golpe Juan Ramón Entró A Trabajar En Una De Las Petroleras Que Fueron Esas Inversiones Privadas Que Necesitaban Llegar Fue A Trabajar El Hijo De Joseph Biden Hunter Biden Fue A Trabajar Como Vocero De Una De Las Petroleras Que Empezó A Buscar Gas En Crimea El Territorio Que Después Fue Anexionado Por Rusia Entonces Y fíjate Que La Guerra Ahora Explota Con Biden En La Presidencia Que Intereses Tendrá Biden O Que Vínculo Con Estas Petroleras Eso No Los Habría Que Investigarlo Mejor O Yo No Lo Investigué Pero Si Me Ucrania Salga De La Esfera Rusia Y Se Acerca A Los Intereses De Washington Y De Europa Obviamente Con Estos Recursos Naturales Millonarios Están Detrás Bueno Pero También Hay que Hacer Un Par De Apuntes Andrés Y Tiene Que Ver Quienes Son Los Beneficiarios De La Destrucción Bueno Primero Los Beneficiarios De La Salida De Yanukovic Ya Sabemos Quienes Fueron Los Beneficiarios Y Cómo Se Canaliza Ese Tipo De Beneficios Que Es Una Especie De Cascada De Empresas Norteamericanas Que Llegan A Ucrania Se Establecen Y Empiezan A Tomar El Mando Económico De Ucrania Entre Ellos Además Están Los Intereses Militares Los Intereses De Las Operaciones Especiales Mirando Hacia Rusia Entonces En este Mapa Geopolítico Lo que Estados Unidos Ha estado Haciendo En los Últimos Años Desde El Golpe Del Maidán Del 2014 Es Acercar A Ucrania A la Unión Europea A que Forme Parte De La Otan Para Provocar Al Oso Ruso Es Para Armar La Guerra Y De Esto Obviamente Ucrania La Primera Víctima De Esta Maniobra Geopolítica Es Una Maniobra Desalmada Es Una Maniobra De Verdad Trágica Para El Pueblo Ucraniano Y Por Otra Parte La Maniobra Energética Esta La De Bloquear El Nord Stream 1 Y De Destruir El Nord Stream 2 El Gasoducto Para Romper Esa Relación Entre Rusia Alemania Y La Unión Europea Los Beneficiarios Directos Andrés Por Supuesto Que Son Los Estados Unidos A Nadie Le Cabe La Menor Duda Es Lo Que Dice El Periodista Seymour Hersch ¿No Cierto El Primer Beneficiado De La Destrucción Del Gasoducto Nord Stream 1 Y 2 Son Los Estados Unidos Y Por Eso Es Que Este Su Artículo Identifica Con Una Claridad Meridiana Que Los Actores Que Intervienen En Esta Decisión De Destruir El Nord Stream Son El Asesor En Seguridad Del Presidente Biden Hoy Que Es El Señor Jack Sullivan Que es el Que Convoca Al Grupo De La CIA Y Al Jefe De Operaciones Especiales Para que Evalúen La Manera De Destruir El Gasoducto No Para No Para No Para Evaluar Si Se Puede Destruir El Gasoducto Como Dice Hersh No Sino Para Ver Cómo Se Destruye El Gasoducto Por Lo Tanto Hersh Está Identificando Al Asesor De Seguridad Del Presidente Biden A Sullivan Como Uno De Los Jefes De La Orquesta El Director De La Orquesta De La Destrucción Del Gasoducto Obvio Ojo No Hay Que Olvidar Que Sullivan Fue Asesor De Seguridad Cuando El Presidente Biden Era Vice Presidente Del Presidente Obama Por Lo Tanto Esta Línea De Continuidad De Nuland Desde 2014 Hasta Hoy Esta Continuidad Del Asesor De Seguridad Sullivan De Biden Vice Presidente Hasta Hoy A Hoy Día Tiene Sentido El Periodista Seymour Hers Al Parecer Tiene Una Poderosísima Fuente De Información Aunque Sea La Única Pero Que Le Ha Dado Datos Extraordinariamente Objetivos Certeros Que Se Confirman Con La Continuidad De Estos Funcionarios En El Área Más Importante De Las Decisiones De Los Estados Unidos Que Es El Consejo Nacional De Seguridad Ahora bien Dos Datitos Más Andrés La Destrucción Desde la Perspectiva Económica La Destrucción Del Gasoducto Que Además Pone En Jaque A La Provisión De Gas Para Las Familias Y Para Las Industrias De Alemania Y De Los Países Beneficiarios De La Unión Europea Económicamente Han Beneficiado Benefician Y van A Seguir Beneficiando A Las Empresas Petroleras De Los Estados Unidos Encargadas Del Transporte Del GNL Del Gas Y ¿Cuáles Son Esas Empresitas Las Que Tú Has Mostrado La Chevron En Primer Lugar Y La Exxon Móvil Además De Otras Tres O Cuatro Empresas Entre Las Que Trabaja El Hijo Del Presidente Biden Está Mira Cómo Cierra El Círculo Y Por Eso El Periodista Seymour Hersch Se Atreve A Sus 85 A Hacer Una Denuncia Categórica Señalando Que Aquí Hay Tres Responsables Sullivan Asesor De Seguridad Nulan Que Está Trabajando En El Departamento De Estado Como Secretaria Como Subsecretaria De El Secretario De Estado Que Es El Señor Antony Blinken Los Tres Son Los Que Han Tramado Según El Periodista Este Atentado Terrorista Todavía No Vamos A ver Sobre Lo Que Significa El Atentado En Sí Mismo Pero Entonces Ya Tienes La Figura Clara Bien Que Que Ganaba Que Gana El Señor Seymour Hersch Para Denunciar A sus 85 Años Esta Operación De La CIA Y De Los Especialistas En Buceo En Aguas Profundas Es CIA Y Obviamente El Pentágono Que Gana El Señor Seymour Hersch A los 85 Años Simplemente El Descargo De Su Conciencia Porque Este Periodista Para Nuestros Televidentes Es Uno De Los Periodistas Más Valientes Es Uno De Los Periodistas Más Prestigiosos De Los Estados Unidos Reconocido Por Dos Denuncias Anteriores Que Han Tenido Absoluta Demostración Objetiva Primero El Señor Este Periodista Denunció En 1969 Andrés La Masacre De Una Comunidad Vietnamita En la Guerra De Vietnam Que Se Llamó La Masacre De Mai Ley Que Es La Masacre Que Cometió Un Oficial Del Ejército Norteamericano Los Masacró A Niños Ancianos A Mujeres Mandó A Que Sus Soldados Violen A Niñas Y A Mujeres En Un Acto Demencial Que Nadie Se Había Atrevido A A Denunciar El A 1968 Y Lo Hizo Este Periodista Seymour Hirsch Y Eso Conmovió A Todo El Mundo Y La Segunda Denuncia De Gran Calado Político Fue La Denuncia Que Hizo Este Este Periodista Con De De Varias Fuentes Sobre Las Violaciones Atroces A Los Derechos Humanos La Tortura El Asesinato Selectivo De Supuestos Combatientes A Supuestos Combatientes Terroristas En La Cárcel De Abu Graib En Irak Por lo Tanto Esta Esta Denuncia Tiene Un Valor Extraordinario En Esta Perspectiva De Lo Que Es La Guerra O La Lucha Contra El Terrorismo Lo Que Ha Ocurrido Con La Explosión Del Gasoducto Es Una Atrocidad En Términos Juan Ramón Una Cuestión Más Si no Si no Fueron Ellos Quien Podría Haberlo Hecho Si No Quien Podría Haber Organizado Un Atentado Como Este Y Encima Le Quisieron Echar La Culpa A Moscú No 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 Te Olvides Andrés No Te Olvides Que Primero Claro Le Echaron Toda La Prensa La Prensa Hegemónica A Afiló Los Colmillos Para Echarle La Culpa A Rusia No Había Ninguna Razón Sustentable Racionalmente Para que Rusia Destruyera Su Propio Gasoducto Este Es Que Había Que Ser Demasiado Idiota Para Ahora Los Otros Implicados En Este Acto Terrorista Tienen Que Ver Con Noruega Noruega Se Beneficia Directamente De Este Acto Terrorista Porque Ha Incrementado El Volumen De Sus Exportaciones De Gas A La Unión Europea Y Por lo Tanto Tiene Más Recursos Estados Unidos Casi Le Ha Duplicado La Venta De Gas A La Unión Europea Y Y Por Hoy Día Los Europeos Tienen Una Este Problema De La Inflación Es decir No Solamente Están Terminando Con La Economía Europea Sino Que Están Engordando ¿No es Cierto? Las Cuentas Bancarias De Las Empresas Petroleras Más Importantes De Los Estados Unidos Han Convertido De Verdad A Los Europeos Desde Esta Perspectiva Para Decirlo De Una Manera Muy Breve ¿No? Los Han Convertido Unos Peones De Quinta Categoría Que Lo Han Obligado Al Presidente Scholz Al Canciller Scholz A Viajar América Latina En Busca De Energía Es decir Lo Han Humillado De Tal Manera Los Norteamericanos Al Canciller Que Ha Tenido Que Venir América Latina Cosa Insólita Que Lo Haga Un Canciller Alemán Porque América Latina Es Casi Como Un Territorio Sagrado Que Está Obviamente Controlado Por Los Estados Unidos Y La Llegada De Un Canciller A América Latina Es Insólito Para La Política Exterior De Los Estados Unidos Pensando En La Doctrina Monro De Hace 200 Años Pero Lo Han Obligado A Venir A Buscar Litio Gas A Que Los País Los Armas A Ucrania Etcétera Etcétera Y Entonces El Último Dato Y Esto Esto Es Lo Que Lo Que Se Teme Es Que Para Desarrollar Un Acto Demencial Un Acto Terrorista Como Este Que Ha Desarrollado La CIA Y Y Equipo De Busos Del Pentágono Para Que Se Produzca Esa Esa Este Acto Se Tenía Que Haber Informado Lo Que Se Llama Al Grupo De Los Ocho Que Son Ocho Senadores Que Son Los Que Deciden Donde Se Hacen Operaciones Encubiertas En Algún Lugar Del Mundo No Informaron No Informaron Y Lo Que Hicieron Fue Más Bien Impulsar Una Operación Que Les Permitió No Informar Al Congreso De Aquí En Adelante Biden Va A Tener Serios Problemas Por Haber Eludido A Una Información De Tal Envergadura Que Va A Poner En Serios Problemas A Estados Unidos Porque No Solamente A Estados Unidos Van A Van A Acusar De Este Acto De Terrorista Las Empresas Desde Gazprom O Las Europeas Sino Que Rusia Va A Tener Que Hacerle Un Proceso Penal A Los Estados Unidos En El Marco De Las Naciones Unidas Juan Juan Ramón Antes De Irnos Me Gostaría Que Podamos Leer Dos Tweets Vamos A Ver Si Los Podemos Ver En pantalla Con Un dato Que Me Preocupa Mucho Esto Lo Publicó Elena Villar Corresponsal De Rusia Today Washington Esta semana Porque Después De Esta Denuncia Victoria Nulan Fue A Charlar Al Senado Entonces Fijate Lo Que Publica Elena Desde Washington Ojo A Este intercambio De Marco Rubio Con Nulan Ahora En Senado Rubio Le Pregunta Si Es Cierto Que Hay Laboratorios Biológicos Estadounidenses En Ucrania Nulan Dice Que Si Y Que Ahora Les Preocupa Que Caigan En Manos Rusas Vamos A ver El Siguiente Del Hilo Rubio Le Dice Que Ahora Hay Mucha Propaganda Y Desinformación Sobre El Tema Sobre El Atentado La Peligrosidad De Chino Nulan Le Responde Que No Le Cabe Duda De Que Si Hay Un Ataque Biológico Habrá Si Habrá Sido De Los Rusos Por Estas Cosas Yo Digo Que Ya Estamos En La Tercera Guerra Mundial Lamentablemente Y También Por Todo Lo Que Vimos En El Programa De Juan Ramón Que La Denuncia De Hersh Es Muy Verosímil Y Es Obvio Concluir Que Los Intereses Resultan Beneficiados De La Voladura Del Nord Trim Ya Los Hemos Escuesto Claramente En El Programa Y Los Expone También En su Nota Que Por Supuesto La Recomendamos No No Creo Que Es Importante Agregar A Tu Comentario Andrés Una Declaración De La Que Fue Canciller La Ex Ministra Canciller De Austria Y Que Dice La Canciller De Austria Que Es Una Nota De F Lo Que Dice La Canciller Que Llegó A Oír De Sus Colegas Estadounidenses Desde El 2018 Que Estaba Relacionado Con La Intención De Garantizar Que El Nord Stream Nunca Llegara A Ser Operativo Lo Que Dice La Canciller Es Que Los Funcionarios Estadounidenses En Europa Estaban Obsesionados Para Ver El Gasoducto Convertido En Chatarra En El Fondo Del Mar Que Es La Declaración Que Hace Nulan Ante Uno De Los Comités Del Congreso Norteamericano Es 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 No No Sé Qué Otras Qué Otros Indicios Más Habría Que Agregar A Este Hecho Que Desde Mi Punto De Vista De Verdad Es Demencial Y Por Eso Es Que Hay Que Tratar De Explicar Esta Guerra Brutal Genocida Que Estados Unidos Le Ha Declarado A Venezuela Precisamente No Es Cierto Para Quedarse Con Su Petróleo Desde El Año 2000 En Adelante Y Hoy Día Si Podemos Ya Entender La Demencialidad De Las Guerras Que Estados Unidos Ha Llevado Adelante Contra Afganistán Contra Irak Contra Siria No Es Cierto Para Quedarse Con Sus Recursos Naturales Este Es Un Hecho Que Confirma Esta Voracidad Geopolítica De Los Estados Unidos De Sus Agencias De Inteligencia De Sus Agencias De Seguridad Que No Tienen El Menor Escrúpulo Para Echar Por Tierra Inclusive Un Proyecto De Paz Y De Estabilidad Y Crecimiento Económico Entre Rusia Y Alemania A Estados Unidos En Definitiva No Le Interesa En Absoluto La Paz De Ninguna Región Mientras No Se Beneficie Económicamente De Ese Contexto Estamos Hoy En Este Conflicto Entre Ucrania Y Rusia Llegando A Límites Insólitos Andrés Creo Que Si Para Ya Para Ir Cerrando La Nota Un Grupo De Senadores Si mal No Recuerdo Ha Ha Firmado Una Petición Al Presidente Biden Para Que Cese La Guerra Para Que Cese El Apoyo De Estados Unidos A Ucrania Dicho De Otra Manera Para Que Cese El Conflicto El Otro Elemento Que Creo Que Es Importante Es Que La Corporación Rand La Misma Corporación Que Asesoró Que Estimuló El Conflicto Ucrania Rusia Le Está Pidiendo Un Informe Reservado Que El Profesor Jalife Lo Ha Hecho Público Hace Una Semana Que Estados Unidos Debe Desarrollar Un Conjunto De Tareas Diplomáticas Para Que Cese El Conflicto Hasta El Día De Hoy De Acuerdo Al Informe Europeo Y Norteamericano Se Han Gastado 120 Mil Millones De Dólares En Este Conflicto 120 Mil La Mayor Parte De Esos Recursos Son Del Pueblo Norteamericano El 45% Creo Que Son Los Que Corresponden A Los Recursos De La Unión Europea Con 120 Mil Millones De Dólares Imagínate Hoy Día Lo Que Podrías Estar Haciendo En La Frontera Entre Turquía Y Siria Para Para Salvar La Vida De Millones De Personas Y Claro Como El Imperio No Tiene Límites El Imperio Le Impuso A Siria Medidas Unilaterales Que Hoy Día Le Impide Llegar Recursos Económicos Y Apoyo Y Asistencia Humanitaria A Siria No No Solamente Destruyen Países Sino Que Bloquean La Posibilidad De Que Estos Países Puedan Recibir Asistencia Humanitaria En El Momento Más Oscuro Que Están Atravesando Las Comunidades Del Pueblo Sirio Esto Realmente Es Algo Que Nos Debe Llamar La Atención Nos Pone Los Pelos De Punta Y Por Lo Tanto La Presencia De Richardson En América Latina Amenazándonos Porque Tenemos Recursos Naturales Potenciales Para La Continuidad Hegemónica Norteamericana Nos Debe Preocupar Muchísimo Como Le Debe Preocupar Al Mundo Esta Arrogancia Imperial De Los Estados Unidos Seguiremos La Próxima Semana Juan Ramón Cuando Abramos Esta Ventanita Por El Avellala Nuevamente El Domingo A 20 Un Abrazo Grande Un Abrazo Grande Y Muy Buenas Noches A Todos Gracias Por Su Atención Nos Vemos La Próxima Semana En Coordenada Sur Por Este Canal Ave Ayala Con Un Agradecimiento Especial A Todo El Equipo Técnico Que Nos Soporta Domingo A Domingo Muchas Gracias Buenas Noches Técnico